Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números, a través de los cuales pueden contactarnos, 0276-343-1662 y 0414-7001533. Este programa lo realizamos Isaura Sedeño e Iraima García, certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela 52.760 y 52.772. Y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764. A cargo de los controles y la música, la señora Zayda Cárdenas, a quien agradecemos su trabajo. Buenas tardes, señora Zayda. Muy buenas tardes a todos. Julio es un mes especial para los carmelitas, así como lo es el mes de octubre. Tenemos en total 10 celebraciones, comenzando el 12 por la celebración de los santos Luis Martín y Celia Guerín, padres de Santa Teresa del Niño Jesús, y culminando el 28 de julio con la celebración del Beato Juan Soret, presbítero de nuestra orden. Hoy, 13 de julio, celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús, mejor conocida como Santa Teresa de los Andes, la primera flor de santidad de Chile y del Carmelo Teresiano de América Latina. Ella es la patrona del Carmelo Teresiano de Venezuela. Para hoy, vamos a dedicar este programa a la solemne conmemoración de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, más conocida entre nosotros como la Virgen del Carmen. En el próximo segmento, hablaremos del culto a la Virgen del Carmen y el uso del escapulario. Vamos, señora Zayda, a una pausa musical. Bien, la Virgen del Carmen es la Virgen María, la Madre de Jesús y por ello Madre Nuestra. Las distintas advocaciones que ella recibe son producto del lugar y del mensaje que ella nos trae. Así, en distintos momentos de la historia, ella se ha mostrado vestida de diferentes maneras. Es por esta razón que se le conoce con distintos nombres o advocaciones, como por ejemplo, la Virgen del Carmen, que toma su nombre en alusión al Monte Carmelo. El origen de la celebración de la Virgen del Carmen nos lleva hasta Israel, concretamente hasta el Monte Carmelo. En vista de una fuerte sequía, cuentan las Escrituras en el Antiguo Testamento que el profeta Elías prometió a Dios que el rey Ahab y el pueblo abandonarían al dios Baal para que aquel terminara con la sequía. Y al Monte Carmelo subió en varias ocasiones para ver si su promesa surtía efecto. Fue a la séptima vez que allí vio una nubecita no más grande que la palma de la mano, poniendo así el inicio de una historia que se conmemora hasta el día de hoy. El caso es que con esta vinculación con el profeta Elías en el Antiguo Testamento, muchos creyentes se fueron al Monte Carmelo para venerar el lugar y allí fue donde nació la orden de los carmelitas. Allá, por el siglo XIII, el superior general de los padres carmelitas del convento de Cambridge, San Simón Stock, vio cómo se le aparecía la Virgen del Carmen, vestida de hábito carmelita. Llevaba al niño Jesús en sus brazos y en su mano el escapulario. Le dijo, recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. Quien muriese con él, no padecerá el fuego eterno. Es una señal de salvación, amparo de los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno. Todo esto habría ocurrido un 16 de julio de 1251. San Simón Stock escribió la preciosa oración que dice, Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen singular, oh madre amable, mujer sin mansilla, protege siempre a los carmelitas, estrella del mar. Vamos a una pausa musical y continuamos hablándoles del escapulario que nos dejó la Virgen del Carmen. Vidas que dan vida, conociendo a los santos del Carmelo. Bien, vamos a leer la carta que el Papa Pío XII, el 11 de febrero de 1950, con ocasión del séptimo centenario del escapulario del Carmen. Recuerden que la fecha fue 1250, o sea que eran siete siglos, escribió lo siguiente. El escapulario, símbolo de virtudes cristianas. Nadie ignora ciertamente de cuánta eficacia sea para avivar la fe católica y reformar las costumbres, el amor a la Santísima Virgen Madre de Dios, ejercitado principalmente mediante aquellas manifestaciones de devoción que contribuyen en modo particular a iluminar las mentes con celestial doctrina y a excitar las voluntades a la práctica de la vida cristiana. Entre éstas debe colocarse ante todo la devoción del escapulario de los carmelitas que, por su misma sencillez, al alcance de todos y por los abundantes frutos de santificación que aporta, se haya extensamente divulgada entre los fieles cristianos. No se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna en virtud de la promesa hecha según la tradición por la Santísima Virgen. Se trata, en otras palabras, del más importante entre todos los negocios y del modo de llevarlo a cabo con seguridad. Es ciertamente el santo escapulario un como traje mariano, prenda y señal de protección de la Madre de Dios. Más, no piensen los que visten este traje que podrán conseguir la salvación eterna abandonándose a la pereza y desidia espiritual ya que el apóstol Pablo nos advierte «Trabajad para vuestra salvación con respeto y sinceridad». Reconozcan en este memorial de la Virgen un espejo de humildad y castidad. Vean, en la forma sencilla de su hechura, un compendio de modestia y candor. Vean, sobre todo en este traje que visten día y noche significado con auxilio, con simbolismo elocuente, la oración con la cual invocan el auxilio divino. Reconozcan por fin en ella su consagración al corazón santísimo de la Virgen Inmaculada. Es, entonces, el escapulario como un pequeño vestido de carmelita. Es marrón, es hecho de tela, es muy sencillo. Pero quienes lo cargamos, no lo cargamos como un amuleto, lo cargamos para que todas las mañanas al levantarnos nos recordemos lo que nos dijo María en las bodas de Caná. «Hagan lo que Él les diga». Es decir, cumplamos la voluntad que Jesús nos ha dicho y que es la voluntad del Padre. Pasamos a una pausa musical. Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo Descalzos al Aire presenta Bien, ahora van a oír una carta que el Papa San Pablo VI dirigió al Cardenal Legado del Congreso Mariológico y Mariano de Santo Domingo el 2 de febrero de 1965 y se llama Auténtica Devoción a María y al Escapulario del Carmen. Se han de dar a conocer nuestros deseos y exhortaciones, deseos y exhortaciones que por lo demás coincidentes con nuestro pensamiento tomamos de la constitución dogmática del Concilio Ecuménico Vaticano II y formulamos aquí con sus palabras textuales. Estímense las prácticas y ejercicios de devoción a la Santísima Virgen que han sido recomendados por el Magisterio a lo largo de los siglos. Creemos que entre estas formas de piedad mariana deben contarse expresamente expresamente el rosario y el uso de voto del Escapulario del Carmen. Esta última práctica, por su misma sencillez y adaptación a cualquier mentalidad, ha conseguido amplia difusión entre los fieles con inmenso fruto espiritual. Cuando se instruya al pueblo cristiano en lo tocante a la devoción mariana, se le ha de inculcar de manera insistente y categórica que con ocasión de venerar a la madre, trate debidamente de conocer, amar y glorificar al Hijo por medio del cual fueron creadas todas las cosas y en quien quiso Dios que residiera toda la plenitud para guardar así sus mandamientos. Además, se ha de advertir con todo cuidado que la devoción a Nuestra Señora no consiste ni en un sentimentalismo estéril y pasajero ni en una vana credulidad sino que procede de la auténtica fe que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios y nos impulsa a un amor filial a Nuestra Madre y a la imitación de Sus virtudes. Hay que fomentar en los fieles un culto puro y sincero a la Virgen María para que sean verdaderos hijos de tal Madre imitando sus virtudes dando testimonio de caridad fraterna armonizando sus sentimientos palabras y costumbres con el modelo original de la vida cristiana Jesucristo mediador entre Dios y los hombres y autor de la salvación humana es preciso que se honre con fe plena y rendida a la Santísima Virgen María Madre de Dios Madre de la Iglesia Madre de la Gracia y de la Misericordia Madre de la Esperanza y de la Alegría Santa por quien como por un camino real llegamos a Jesús y a sus fuentes de salvación hasta aquí llega la carta de San del Papa San Pablo VI recordemos entonces que llevar el escapulario no nos va a salvar lo que nos salva es que al llevar el escapulario recordemos todos los días que tenemos que imitar a su hijo al hijo que ella nos muestra en su imagen vestida con el hábito de Carmelita y que lleva en su brazo izquierdo al niño Jesús al niño Jesús que carga un escapulario pero que nos bendice con la mano derecha imitemos al niño Jesús imitemos al hijo de Dios cada día leamos un trocito del evangelio todos los días meditemos en eso que leemos y pongámoslo en práctica porque no solamente se trata de leer la escritura sino de ponerla en práctica obras como dice Santa Teresa de Jesús nuestra madre fundadora bueno con esto hemos terminado este martes de hablar de la fiesta que vamos a celebrar el próximo viernes 16 hoy estamos en el séptimo día de la novena la fiesta a nuestra señora la virgen del carmen y vamos a una pausa musical la trinidad he ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca bien el próximo martes es celebramos los carmelitas la fiesta la fiesta de el profeta san elías precisamente del que hablábamos al principio que se le apareció aquella nubecita que era del tamaño de una mano y que es el origen de los carmelitas porque comenzaron a peregrinar hacia el Carmelo al monte Carmelo que queda muy cerca del Mediterráneo en Israel comenzaron a peregrinar los cristianos posteriormente fueron formando allí comunidades que luego el santo padre en el siglo 13 los aceptó como congregación fueron las congregaciones mendicantes de aquella época los franciscanos los dominicos los carmelitas entonces el próximo martes vamos a estar hablando del profeta elías porque su fiesta coincide el martes con la fiesta del profeta elías bien los invitamos este domingo en casa del padre a la celebración dominical me estoy recordando ahorita que por orden del señor obispo están suspendidas las celebraciones y entonces en potrero de las casas no podemos asistir por el momento oigamos desde nuestras casas con mucha piedad y aprovecho para decirles que a veces nos acostamos y estamos oyendo la misa acostados ahí este encobijados oyendo la misa y si vamos a oír la misa tenemos que oírla como si estuviéramos presentes en la misa por ejemplo durante el evangelio tenemos que ponernos de pie en el momento de la consagración deberíamos ponernos de rodillas bueno aprovecho para para decir estas cortas palabras pero está una página en facebook que es la de los carmelitas descalzos de venezuela y en twitter y en instagram arroba o c de venezuela también puede seguirnos en nuestra página en facebook comunidad de oración santa isabel de la trinidad y bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén les damos un fuerte abrazo virtual y nos veremos y oiremos el próximo martes con el tema que ya les dije la celebración del profeta san elías feliz tarde feliz semana de los